9 minutos, hola mijo, hola, como andas roberto, pero que haces, como andas, todo bien, no esta fácil hoy para hacerlo porque, se va a notar la mala imitación, para 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 vamos por parte, se cae toda la mentira, para para para, en que andas, en la bici, en la que no me la quisieron emparchar, porque, porque yo estaba debiendo mijo, a mí, a mí, me la emparchó tu vecino, mi vecino, tu vecino, Chupín, Chupín, Chupín está embrujado, y vi tu casco gracioso mijo, a Chupín le pedí, le pedí la ropa, para quemarla, vos le pediste la ropa, y no, no me quiso dar ni un, ni un repasador mijo, no, y bueno, no, y viste que es, eso, eso, perdoná, Roberto, vos en todo caso, no sé si él también hace lo mismo, este, pero a mí, eso de la ropa, eso de la ropa es como que no me termina de convencer, me han pedido, me has pedido, no me acuerdo cuál de los dos fue el que me pidió ropa otra vez, este, los dos mijo, yo, 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 te pedí, vos me pediste, yo te pedí, no me quisiste dar, yo te pedí, bueno, pero cuál es, cuál es el verdadero, mínimamente unos trapos, viejo, cuál es el verdadero de Roberto, acá en todo caso, me voy a hacer una cosa, Baltazar, decide a esto que se dejen de joder de invitarme, porque yo vine acá al estudio, y que me dejen de joder, para, 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 quiero que me ve, para, 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 me encuentro con usted acá, para, 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 como era la cosa, para, no, ¿cuántos Robertos hay acá? Yo soy el original, mijo. Yo soy... Pará, pará. Querés que te diga que yo sé presentar y de la radio sé operar también. ¿Sabés? Yo voy a manejar los controles, las bocinas, todo ahí, si ustedes me dejan. No, mijo, es... Está... Ah, vos, pulpo, estoy enojado con vos. Ya te dije otro día a la calle que dejé de joder conmigo. Ah, ah. Y vos también, Cristian, eh. Pero estás... Yo hablé con Norberto y le dije a tu padre que se deje de joder, lo ponés ahí en la radio. Pará. Ah, mijo. Están jodiendo los dos, estoy re enojado y acá me voy a enojar, eh. No te calentés, mijo. No te calentés, mijo. No te calentés, guan de rama, eh. Y aparte, yo tengo mi vecino, culerí, que están hablando de chupina y nada que ver. Ah, bueno, bueno, pero perdoná, pará. Yo toda la vida inflé ahí en los escozos. Ustedes, me están jodiendo, yo inflé ahí en los culerí, igual te la odio. Pero ahora no está más ahí. No está más ahí. Sí, pero yo estaba con él. Ah. Bueno, no está más ahora ahí. Pero pará. Si este no es el verdadero. Yo soy el verdadero. Yo soy el verdadero. ¿Vos sos el verdadero? Acá está el Roberto Nardel Sani. Roberto Nardel Sani. Va, hay un dato importante. El segundo nombre, ustedes nunca me lo dijeron. Ustedes no. Yo. Roberto Nardel Sani. Mirá. Me importa. Me importa tres carajos lo que estás diciendo vos. Yo. Vine acá. Y todavía me están debiendo una cuota de la rifa. Pagan la cuota. No pagan la rifa acá. Estás mintiendo, pulpo. Si no me compraste, miserable, que solo me compraste ningún número. Más vale, más vale que... Se tuve que pedir, por favor, que me compre para la casa. Los abuelos no me compraste. Sortear en el 2026, mi hijo. Roberto, Roberto, disculpame. Le hablo a este tercer Roberto. El tema de la rifa, lo que pasa es que es el tercer que apareció ahora. ¿Quién es el tercer? El verdadero, soy el Roberto. Este. Este, acá. Este, el uno. El uno, number one. Este acá. Soy el verdadero. ¿Vos sos el verdadero? Yo tengo todos los celulares. Estos celulares, ¿qué? Yo tengo más que vos, mentira, pulpo. Yo pago nueve líneas. ¿Vos por qué tenés varios imitadores y así de tener el teléfono de todos cada uno? A ver, vamos por partes. Yo tiro un nombre y que cada uno reaccione a ver si descubrimos cuál es el verdadero Roberto. Matías Gómez. Insoportable. Un trolo. ¿Roberto? Así no voy a hablar de esa persona. Ya bastante problema tuve en la terminal y no quiero hablar de él. Así que no me jodan. En serio te digo. Le voy a contar a Norberto o vos, Cristian, ¿eh? A Marcelo y a todo tu hermano también. Decide. Me están jodiendo mucho ustedes, ¿eh? En serio les digo. Bueno, pero no te calentés, Roberto. Sí, porque al final uno viene al programa y ustedes me agarran balas, joda. Pero no, nadie. Acá estamos tratando de saber cuál es el verdadero Roberto. Cuál es el verdadero Roberto Sani. Este, yo hasta ahora eran dos y hasta ahora resulta que se yo me un tercero. No, no. La idea es tratar de comprobar la verdadera identidad. Cuál es el verdadero, el original, el postra. Sí, vos qué. Y lo que tengo para decirte es que yo vengo acá y resulta que me encuentro con este otro que me imita. ¿Quién? ¿Qué es él? Este es el falso. No, vos sos falso, puto. Vos sos el falso. Parame los números de rifa. Los falsos son ustedes dos. Los falsos son ustedes dos. ¿Cuántas veces? ¿Ustedes dos? Ah. ¿Ustedes dos? Ah. ¿Cuántas veces querés que venga a cobrarte y nunca me querés pagar? ¿Me hacés venir con este frío de allá de la primero de mayo? ¿Por qué no me querés pagar? Te gusta, te gusta, te gusta andar, te gusta andar molestando a la gente, a vos. ¿A quién? ¿A vos te gusta andar molestando y imitando a la gente? No, yo le pido que me atiendan. No te van a, ¿sabés qué? Sí. No te van a abrir ahora cuando vas. Sí, porque a mí me abre, yo tengo la secretaria, la que cuida que me abre. Pero yo tengo la llave, yo tengo la llave, la llave, la llave, la tengo yo. Ah, yo tengo una entrada. Pásate que vos vivís ahí cerca de la casa de tu papá, vivís por ahí. Va a comer todos los días ahí para ahorrar plata. Ya sé que él está ahí por cerca, por ahí nomás la casa. Yo lo veo a veces. A ver. Yo lo voy a saludar al papá de él. A ver, Roberto, vos, este Roberto, el tercer Roberto, vos andás también andás vendiendo o sos vos el verdadero el que anda por la calle, el que yo me cruzo todos los fines de semana vendiendo copos de algodón. Por supuesto, soy yo el que vendo, por supuesto, yo ando vendiendo en todos lados. Tengo el permiso que me dio la municipalidad, me dieron un permiso. Ahora lo voy a traer. Le voy a preguntar, le voy a preguntar a ver qué sabés de circo vos. Ah, ¿de circo? ¿Qué sabés de circo? Todo lo que vos quieras, ¿eh? Todo lo que vos quieras. ¿Vos lo conociste a bombero loco o no? Es que él tiraba la... ¿Vos no lo conociste a bombero loco? Es que ponía cuando había que poner la pista para los tigres sacaba todo. ¿Vos no sabés de eso? ¿Se acordás? Había que tirar. Ah, ¿no sabés de eso vos? ¿Ni sabés del circo Lovati? Me parece que este Roberto sabe más que ustedes, ¿eh? Ah, como que tiene más historia, ¿no? Como que tiene más historia. Soy más viejo, soy más viejo de ustedes. Ese Roberto viene del 83. Sabe mucho, ¿eh? Sabe mucho. Sí, sí. Sabe mucho. A ver, vos, ¿con cuántos circos trabajaste? ¿Cuántos circos ayudaste a armar la carpa? ¿Te acordás? Yo no amaba mucho porque no me daba un poco la fuerza, pero yo trabajaba, yo agarraba y vendía los pirulines, vendía los copos de nieve, vendía la nariz de payaso. A mí me gustaba esa parte más de los payasos y todas esas cosas. Ah. No tanto de la fuerza. Yo lo que hacía, te digo, lo que hacía... ¿Qué? Le llevaba a los gatos para que coman los tigres. Mentira, eso es mentira, porque es mentira. Eso yo nunca hice. Es verdad, siempre se dijo, siempre se dijo. No, mentira. Llevaba a los perros para vos. Eso es mentira. Yo lo que hacía, lo que hacía, me daban taquito, me daban taquito de madera y rayaba para hacer acerrín, mijo. Para los circos. Y aparte, aparte yo tengo un papel para estacionar en línea amarilla. Y puedo, mijo. Con la bicicleta, mijo. Con la bicicleta, mijo, que puedo. A Concordia, a Concordia, fue en bicicleta pinchada. Pinchada, estaba en la bicicleta. Eso es mentira, porque a mí, a mí el chivo me da gratis para viajar cuando yo quiera. Así que eso es mentira. Se ve que no lo conoce al chivo, mijo. Tu hermano, tu hermano nunca me dio, tu hermano nunca me quiso dar, nunca me dio nada, ni siquiera para que baje la valija. Por eso me fui. Por eso, ¿por qué te fuiste la terminada? A ver si podemos saber la verdadera razón. ¿Querés que te diga qué? ¿Por qué? A ver, vos, ¿por qué te fuiste la terminada? No, ¿querés que te diga qué? ¿Querés que te diga qué? Sí, sí. ¿Querés que te diga? A ver. ¿Por qué? ¿Querés que te diga qué? Porque había mucha interna ahí con Gómez y todo. Eso pensé yo. Después no me daban nada los que están ahí en las ventanillas, no me estaban dando nada. Bueno, pero Roberto, también, a mí me pasó que yo bajé un par de veces del micro y yo te daba una plata a modo de colaboración y te molestaba. Me decías, no, esto es poco. A mí me pegaba, a mí me pegaba. ¿Cómo te va a pegar? Me pegaba acá en el brazo porque le daba cinco pesos y quería más. Sí, porque te confundía con el Julián que vos me decías. Por eso te pegaba, que te mandaba. ¿Son lagartos? Ustedes se querían todo para ustedes siempre. Le estás sacando la... Como la vieja Posatti que quería todo para ella. ¡Qué antigüedad! ¡Es verdad que viejo este Roberto! Me estoy ajeno a esa... ¡Muy viejo este Roberto! Gana por... Viste que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo este que sabe por diablo. Tiene la posta de todo, ¿sabe? La vieja Posatti, por Dios. Bueno, a ver... ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Hice de muerto en el tren fantasma? ¡Ah! Dejá de mentir, Cristian, si vos ni veías los parques cuando iban allá en la esquina. Yo no soy Cristian. Sí. Dejá de hablar al pedo, Cristian, querés. Me estás haciendo calentar y me voy a ir, ¿eh? No, pero no te enojes, no te enojes, Roberto. Sí, pero voy a terminar siendo si ustedes están mintiendo. No, 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 pero no te enojes, no te preocupes. Escuchame una cosa, Roberto. Con los parques de diversiones, ¿trabajaste vos? ¿Laburaste? ¡Ah! Por supuesto, yo agarraba y yo era el encargado del sonido. Y yo acomodaba las bocinas y los parlantes. Y a veces me dejaban poner música y hablaba también. ¡Ah, también hablabas! Sí, y agarraba los tickets. No, y no había, hablando de hablar. No, no hubo conflicto en la terminal cuando vos hacías el anuncio de las llegadas o salías los colectivos. ¡23, 45! ¡23, 45! ¡23, 45! Muy bien. Hasta el aplauso que nunca le hicimos. Faltaba eso, sí. ¡23, 45! ¡Vamos! ¡Dale, dale, apurate y que están las valijas ya están! ¡Dale! Es él. ¡Federación! ¡Concordia! ¡San Salvador! ¡Villagüey! ¡Paraná! Bueno, a ver, como veníamos haciendo en estas últimas semanas, los Robertos vienen recitando algún poema de Neruda. Igual yo creería que ya está. ¿Ya está? Sí, se va muy largo. ¿Otro día? Sí. ¿El cómo para otro día? Bueno, otro día entonces. Otro día. Bueno. Roberto, mirá, creo que... ¡Que venga a ver si es bueno otra vez! Me parece que vos sos... Yo lo voy a desafiar. Ajá. Lo voy a desafiar que venga otra vez. Que venga otra vez. Sí, voy a venir cuando ustedes quieran, yo vengo y... No hay problema allá... Puedo presentar canciones. Si ustedes me dejan. No hay problema con el tema del horario en que llegás allá a la casa de los abuelos, ¿no? Yo le voy a pedir a la señora que cuida que ustedes me van a dar acá en la radio. Un ratito, o sea, mira, siempre me gustó esto de la radio. Se nota. Ustedes saben que yo trabajaba con Saraví, andaba con las bocinas. ¿Con Saraví trabajé? Sí. Eso no sabía tampoco. Con el Hernán. Con el Hernán Saraví, que ahora dónde está. Sí, que el tío El Sandro. Sí, ¿a dónde está Hernán Saraví ahora? ¿Le perdiste contacto? Como fueron tan amigos. No, se dice que está en Federal. En Federal. En el Loquero. ¿En el monte? No, no sé, Pulpo. Estás hablando al pedo, Pulpo. Eso lo dije yo. Te acusan de que sos el Pulpo, Roberto. Defendete. Lo voy a decir una vez y no lo digo más. Yo soy el verdadero, Roberto. Ay, ¿quién es el verdadero? Mentira, Pulpo. Dejá de hablar al pedo. Vos sos el... ¿Cómo es que se llama? El impostor. Sí, que vos hacés la voz de todo y nada que ver. Bueno, y vos... ¿Verdadero? Hay uno solo. ¿Quién? Soy yo. Dejá de joder. Dejá de mentir vos, Norbertito. Bueno. Te veo, abuelo. Te veo con la feta de mortadela. Ah, ese es un... Es verdad lo de la feta de mortadela. Tan finita. Esa es una anécdota que... Ahora la voy a contar. Resulta que yo tenía a mi abuelo que vive ahí en la esquina. Vivía. Sí, sí. Y me cortó, me cortó, era tan pijotero que cortaba finita la cosa y yo le decía, te veo, abuelo, te veo, abuelo. Es verdad, es verdad entonces. Sí, yo pensé que fue un mito de mi abuelo de ahí que vivía en la esquina. El suegro de la... 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 ¿Cómo? Eh... Roberto, mandale un saludo a Daniel Pinto que está escuchando. ¿Daniel Pinto quién es? Sí, el patito. ¿El patito o el papá? No, el patito. ¿Qué haces, patito? ¿Qué haces? Después voy a ir a buscar algún remedio a ver si me das gratis porque tengo re pijotero para darme. Nunca me querés dar. Pero está necesitando que vos tomás alguna medicación. Pero tiene... No consigue por Pami. Claro, no conseguís este. Sí, yo a veces tengo pero a veces no me dan. Y al patito le pedí varias veces y nunca me quiere dar. Ah, bueno, ahí le podés pedir. ¿Qué estás necesitando? ¿Te podemos gestionar nosotros? No, no te puedo decir porque son unas pastillas. ¿Qué no se dice? Ah, mirá, no sabía que las consumía. Bien, eh. Guarda ahí los abuelos. ¿Quién no? ¿En la casa de los abuelos se casó o no? Guarda en la casa de los abuelos. ¿Se casó, Roberto? En la casa de los abuelos. Ah, sí, se casó. ¿Viste que había un abuelo que pintaba las pastillas azul? ¿No le hicieron eso? Salió en los diarios. A mí me dijeron allá. ¿Que pintaba las pastillas azul? Claro, compraba otras pastillas y las pintaba y las vendía en los geriátricos. No. No pasó eso. No le hicieron esa noticia. No, no me acuerdo. Vos sabés que no me la... Hace tres días salió. Allá estaban diciendo si acá no había alguien que hacía esas cosas. No, pero no. No es cierto. No hay, ¿no? No sé. No sé. Bueno, vos, Roberto, ¿consumís esas pastillas azul? Ah, ¿querés que te diga qué? ¿Qué? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Y vos? Ah, ah, ah. ¿Ahora están esas de las 36 horas? Que es un espectáculo. No sabía. Anda bien esa. ¿El talafilo en 36 horas? Un espectáculo. Sí, pero dicen que igual te quedan coloradas las orejas también. Cuando se te ponen rojos los cachetes, es porque ya está. Se guarda. Cortala ahí. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Antes de irnos, tenemos que pasar por los bárbaros. Ah, dale. Que son especialistas en pizzas. Italianas, americanas, argentinas. El teléfono para delivery, 54-1720. 54-1720. Tiene las papas fritas, barbacoa, provenzal, cheddar, verdeo. Las italianas, americanas, argentinas. La de la casa. Y además, empanadas y mierdas ahora. Los bárbaros, pizzería, nos auspicia. Bueno, la data histórica de este Roberto la rompe. Sí, bueno. Es un Roberto añoso. Tiene toda la data. Roberto añoso. Bueno, chau. Hasta mañana. Chau, Roberto. No sé cuál sos vos. Chau, mi hijo. Bueno, chau. Chau, Roberto. Bueno, mi hijo. Chau, mi hijo. Bueno, chau. Chau, Roberto del tercer Roberto, que no sé, capaz que es el verdadero él, ¿eh? Bueno, chau, gracias. Y yo vine a venderle los números de repas. Ay, por Dios, qué denso con las repas. Y a cobrarle al pulpo que no me quiere pagar. Hace rato que le vengo a cobrar. Estoy cansado de venir a la bici. Ya sabe la primero de mayo, saben ustedes. El otro día me decía acá afuera, me decía, pulpo peleador. Y por algo debe ser. No, no, no. Chau, gente. Hasta mañana, ¿eh? Chau. Chau. Adiós a todos.